hola buenas pues en este vídeo por fin traigo noticias del la msk memories ya que ha salido en el twitter oficial de japón una un teaser vale de lo que el nuevo personaje que va a ser pos remuru demon lord lo sabíamos desde hace ya unos días iba a ser él pero bueno ya está confirmado el día 25 a las 3 de la mañana como han puesto los otros personajes también a esa hora no tendremos el personaje entonces aparte esta noticia tenemos aquí varias más vale tenemos empezado por aquí para conmemorar la campaña de youtube y twitter o sea para campaña para conmemorar el live stream de youtube y twitter que hicieron en japón van a hacer un sumo de remuru que acabamos de ver pero no tenéis aquí la imagen completa vale en el que nos darán por 10 tickets como en el resto de sumos vale pero ahí no acaba todo vale no tendremos también una una campaña vale que tenemos el banner el primer el login de primer aniversario de primer mes y nuevas misiones de conques de las que podemos conseguir 300 may y crystals luego tenemos aquí dichas misiones vale que son pues empezarán el mismo día será el mismo día si completamos todas las misiones en normal y experto y beginner conseguimos hasta 300 may y crystals y recuperaremos cierta estamina dependiendo de cuántas veces hagamos misiones de conques también comenzar en todos así que igual tenemos misiones de todos los poses y luego por último tenemos aquí también esto de aquí es que conseguiremos hasta 30 tickets para el sumón del remuru tenemos 10 por misiones 10 en el log en el por present box las que nos dan siempre que son estas estas 10 y luego 10 más por los días de logis de lo del aniversario de primer mes así que tenemos pues 30 sumos en el bar de de remuru el personaje si visteis la la tamain que se hizo hace ya tiempo está bien pero yo sigo diciendo que no va a ser tan bueno ni como verdora ni como diablo nivel milim máximo va a ser quizás un poco más así que tampoco vuelva el locos vale ya haré su review cuando salga el personaje pero esto sería todo por las noticias que hemos tenido el juego ya sabéis si os ha gustado el vídeo no olvidar el like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de es la música y memoris otro juego gacha y abajo la descripción tendréis el resto de mis redes sociales mi twitter y mi discord así que hasta aquí este vídeo nos vemos el próximo vídeo chao